¡Hey muñequillos! Vamos a ver la presentación de las clasificatorias de arenas. Toda esta información está sacada de la página oficial de Apex Legend. No se trata de rumores, no se trata de filtraciones y todo lo que vamos a comentar en este vídeo. Se trata de la información sacada sobre la página oficial de Apex Legend. Vamos a ello. Valoración del matchmaking y el rango. Básicamente queremos que las clasificatorias de arena ofrezcan partidas competitivas en igualdad de condiciones y ofrecer a los jugadores una forma satisfactoria de subir de nivel. Como en muchos otros juegos competitivos, las clasificatorias de arena incluyen dos medidas independientes de las habilidades. Tu rango, que es tu valor de habilidad visible, por ejemplo, bronce, plata, oro, hasta depredador, igual que en el sistema de rangos del Battle Royale. Una valoración de matchmaking subyacente. Este número no es visible para nadie, ni siquiera para ti. Esta cifra la utilizamos para determinar a quién deberás enfrentarte en las clasificatorias de arena. Ahí tenéis que, depende lo bueno o malo que seáis, pues os van a emparejar con gente que esté en vuestro nivel. Si este tipo de sistema es nuevo para ti, tal vez no sea evidente por qué estas cifras no siempre coinciden. Quizás te cuestiones. No debería debería un jugador de plata tener el mismo matchmaking que otro jugador de plata. En teoría sí, pero el rango en la matchmaking suelen estar igualados. No obstante, mantener ambas puntuaciones por separado tiene grandes ventajas. La principal es que podemos ajustar rápidamente la matchmaking al alza o a la baja, en función del rendimiento, sin que esto te haga perder rango debido a unas cuantas partidas malas. Gracias a estos ajustes rápidos, aumenta la calidad del matchmaking, las probabilidades de que te emparejen con alguien con habilidades similares. Tener en cuenta que si tenéis un día malo y perdéis cuatro partidas seguidas, a lo mejor no es que seáis tan malos, es que ese día pues no os habéis tenido suerte o se ha ido mal el internet. Con lo cual, por ahí es donde van nivelando. Así que, como ejemplo, si conseguís un rango plata, pero has jugado de forma continua en el nivel platino, nuestro sistema te emparejará con otros jugadores con el matchmaking del nivel platino. Si ganas estas partidas obtendrás muchos más puntos de arena, lo que hará que tu rango visible alcance el rango platino más rápido. Además, si pierdes estas partidas, perderás menos puntos de arena y la matchmaking bajará de forma invisible hasta que te empareje más equitativamente. Tener en cuenta que siempre buscan el intentar que los jugadores tengan el mismo nivel de juego, para que te enfrentes a gente que esté a tu altura, que ni puedas tú machacar a los novatos, ni que te enfrenten con gente tan pro que no puedas ni disparar porque te hayan matado antes de empezar. En los posicionamientos. La primera vez que juegas a las clasificatorias de arena, empezarás en partidas de posicionamiento. Tu rendimiento durante estas diez partidas determinará tu matchmaking y rango iniciales. Al principio, la variación de la matchmaking es más amplia, por lo que estas primeras diez partidas pueden ser cuestión de aplastar o que te aplasten hasta que tu matchmaking se asiente. Arenas es una lucha sin cuartel entre dos equipos, por lo que la asignación de puntos de clasificatorias de arenas es más sencilla que en el Battle Royale de 20 equipos. Esto significa que no hay coste por partida ni puntos de arena por eliminación. Todo se reduce a alcanzar la victoria. Bueno, pues como ya estáis viendo, habrán diez partidas en las cuales os van a estar calibrando en cuál rango os van a poner, darlo todo en esas diez primeras partidas. Hombre, por supuesto, posteriormente también, pero esas diez os van a sacar ya el rango. Y luego, pues como veis, no van a ver ni penalizaciones ni puntos por eliminación. Aquí se va a tratar de cuanto más ganas, más subes. Cuanto más pierdes, pues más bajas. Vamos a ver lo que nos informan sobre la subida de rango. Cuando completas las partidas de posicionamiento, se te asignará tu rango inicial. A partir de ahí, sumarás más puntos de arena por victorias que perderás por derrotas. O sea, cuanto más ganas subas, pero si pierdes no te restan tanto. Estamos hablando de que un mal día lo puede tener cualquiera. La cantidad de puntos de arena adicionales que obtengas por las victorias comenzará a reducirse a medida que tu rango converja con el mixmaking. Esto significa que al final de la temporada tu rango será una medida más precisa de tu habilidad y representará el rango real en relación con el resto de jugadores de la temporada. Vamos a ver más cositas por aquí. Además, en las clasificatorias de arenas no hay protección contra bajada de rango. Puedes descender un nivel de clasificatorias y pasar de platino 4 a oro 1 después de una pérdida, por ejemplo. Pero no te preocupes. Recibirás recompensas al final de la temporada según el nivel más alto que hayas alcanzado. Estas recompensas son independientes de las que obtienes por tu posicionamiento en las clasificatorias del Battle Royale. Aquí te explica que separamos lo que es el Battle Royale del arena. Vais a tener diferentes clasificatorias, o sea, diferentes recompensas. Pero también te estoy informando, tú puedes llegar arriba, tú puedes conseguir un platino 4 como te comentan, luego puedes bajar a oro, pero a la hora de darte al final de la temporada cuando te vayan a dar tus recompensas, van a cogerte el nivel más alto en el cual tú habías llegado. Vamos a seguir con las divisiones y con los reinicios. A diferencia de las clasificatorias del Battle Royale, no habrá división de clasificatorias de arena a mitad de la temporada. En su lugar, podrás subir el rango de arena durante toda la temporada. Nos plantearemos la introducción de divisiones de las clasificatorias de arena en futuras temporadas, al final de esta temporada. En las siguientes. Bueno, al final de esta temporada, a ver, recibirás las recompensas y tu rango se reiniciará antes de que comience la siguiente, donde empezarás de nuevo en las partidas de tu posicionamiento. Bueno, aquí están diciendo no van a estar subiendo, bajando. Aquí va a ser por temporadas. Empieza la temporada, va subiendo de rango, llega un momento, termina la temporada, te dan tus premios dependiendo del rango más alto que habías estado, no en el que estés en ese momento, puesto que puedes llegar alto y luego bajar, pero te van a recompensar. Y cuando termina la temporada, todo se reinicia y volvemos a empezar de cero en la nueva temporada. Ese va a ser el funcionamiento. Las penalizaciones por abandonar y tolerancia de derrota. Otro dato importante. Aquí tener en cuenta que no es como una partida normal, que estás jugando, ahí te meten random, de pronto te vas, no pasa nada. Aquí tienes un equipo que está puntuando, están clasificando, les importa mucho el resultado de la partida y lo que no puedes es entrar y salir cuando te dé la gana. Vamos a ver lo que nos hablan de las penalizaciones por abandonar y la tolerancia de derrota. De forma similar a lo que ocurre con las clasificatorias del Battle Royale, queremos mantener la integridad de la competición en las clasificatorias de arenas. Los jugadores que abandonen una partida de clasificatorias de arenas se verán afectados por un bloqueo temporal del matchmaking y no podrán hacer cola en las clasificatorias de arena hasta que esta finalice. Además, si tienes un compañero que te abandona, recibirás tolerancia de derrota en esa partida. Con la tolerancia de derrota no perderás puntos de arena y en el peor de los casos recibirás cero puntos de arena por la partida. Bueno, pues como veis, el que la abandone va a tener penalización, pero el compañero, si es vuestro compañero el que ha abandonado, pues vosotros no vais a tener problema y además tendréis una tolerancia. A ver cómo exactamente lo pone. Si tienes un compañero que te abandonará, recibirás tolerancia de derrota en esa partida. Con la tolerancia de derrota no perderás puntos de arena. O sea, lo que no vas a perder es puntos de arena. Si tu compañero deja la partida, tú no vas a perder los puntos de arena. Vamos a ver con las restricciones para los grupos. Las mismas restricciones de rango de grupos de las clasificatorias del Battle Royale se aplicarán a las clasificatorias de arenas. A partir del nivel platino no podrás hacer cola en las clasificatorias de arena con miembros del grupo a más de un nivel de distancia. Es decir, los jugadores platino pueden hacer cola con los jugadores del grupo oro, pero no con los del grupo de plata. Los jugadores oro aún pueden hacer cola con sus amigos bronce. El matchmaking tendrá en cuenta si estás en un grupo y siempre intentará emparejarte a tu equipo con un nivel de habilidad similar. Pues ya veis, la diferencia va a ser de un rango. Entre un rango podéis jugar en un equipo, pero si ya la diferencia es de dos rangos no vais a poder emparejaros con equipos ya a partir de dos rangos de diferencia. Vamos con la rotación de los mapas. Las clasificatorias de arena compartirán el mismo calendario de mapas que en las arenas sin clasificatorias. Existe, sorpresa, saltafases y desborde estarán en rotación junto con una ubicación de battle royal que cambiará cada dos semanas. La actualización, eclosión, tiene tres nuevas ubicaciones de battle royal que sustituirán a las de Apex Legends, lo que es el legado. Volverá a ser una ubicación de cada mapa de battle royal. Aquí pone cañón, de los reyes, ladera, fin del mundo, cúspula, olympus, oasis. Más cosas, los mapas de las clasificatorias de arena cambiarán una vez por hora, mientras que las de arenas sin clasificatorias seguirán rotando cada 15 minutos. Eso quiere decir que cada 15 minutos ya están rotando las normales, pero si entráis en arena los mapas de clasificatorias van a cambiar cada hora. Vais a tener una hora el mismo mapa, hasta la hora siguiente no vuelven a cambiarlo si estáis en clasificatorias. Esto es todo en cuanto a las clasificatorias de arena, pero antes de despedirnos vamos a proporcionar más información sobre las clasificatorias del battle royal. Atentos para los que también competís en el battle royal normal, no en la arena, y esta es la información que nos trae. Clasificatorias de battle royal. Aunque en esta temporada no habrá cambios importantes, podemos desvelar las fechas de las divisiones y los mapas de clasificatorias de esta temporada. Fechas de las divisiones y mapas de clasificatorias de eclosión. Fin del mundo vuelve en la primera división que comenzará el día 3 de agosto y finalizará el 21 de septiembre del 2021. La segunda división nos llegará al cañón de los reyes para el resto de la temporada. Ya sabéis, empezamos el día 3 hasta el 21 de septiembre y ya está el resto, ya será cañón de los reyes, que empezamos con el fin del mundo. Las recompensas del legado, os pondré por aquí una foto que nos ha proporcionado aquí la página web oficial de Apple Legend, donde salen aquí pues las recompensas. En esa imagen vais a ver las insignias que obtendréis en función del mayor rango que alcancéis. En el caso de los rangos diamante y superiores también obtendréis una estela excelente cuando llegue la actualización eclosión. Si tener vuestra estela ahí también está mostrada. Eso es todo por ahora, hasta la próxima. Leyendas. Bueno pues todo esto ya es el final, todo lo que nos trae esta noticia de Apple Legend. Yo me apuntaré a las clasificatorias en arena. Era un juego en el cual yo de entrada no me gustaba. Yo sería fiel a mi Battle Royale. No me gustan los PvP, el 1 contra 1, 3. Pero bueno, empecé a jugarlo por el tema de lo que son las recompensas y para hacerme los desafíos. Y la verdad es que me gustó tanto que prácticamente hoy en día solo entro a la arena. Me hago algún Battle Royale, pero me paso el día jugando arena. Se me da bastante bien, la verdad. Solemos ganar casi todas. Estoy muy a gusto con este modo. Y ahora que llegan las clasificatorias en arena, vamos a intentar clasificar y vamos a intentar llegar a lo máximo que se pueda. Pues esto es todo por la noticia. Nos vemos en el campo de batalla. ¡Hasta luego! ¡Gracias!